escala de do mayor a una octava arpegio y a dos octavas y 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 recordemos que para tocar piano los dedos de las manos se enumeran los dedos pulgares dedo 1 dedo índice dedo 2 dedo medio dedo 3 anular 4 meñique 5 la escala de do mayor en la mano derecha a una octava es dedo 1 2 3 pasamos el 1 por debajo del 3 pasamos el 3 por encima del 1 1 y y y el arpegio es 1 1 y 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 3, 2, 1, 2, 3. Pasamos el 1 por debajo del 3. 1, 2, 3, 4, 5. Arpegio. 5, 3, 2, 1, 2, 3, 5. A dos octavas, mano derecha. 1, 2, 3. Pasamos el dedo 1 por debajo. 1, 2, 3, 4. Pasamos el dedo 1 debajo del 4. 1, 2, 3. Pasamos el dedo debajo del 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Pasamos el 3. 3, 2, 1. Pasamos el 4. 4, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Arpegio. 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1. Pasamos el 3. 3, 2, 1. Y la mano izquierda. 5, 4, 3, 2, 1. Pasamos el 3. 1, 3, 2, 1. Pasamos el 4. 4, 4, 3, 2, 1. Pasamos el 3. 1, 2, 3. Dedo 1 debajo. 1, 2, 3, 4. Pasamos el 1 debajo. 1, 2, 3. El 1 debajo. 1, 2, 3, 4, 5 y el arpegio, 5, 3, 2, 1, pasamos el 3, 3, 2, 1, 2, 3, pasamos el 1, 1, 2, 3, 5, las dos manos 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 muchas gracias